todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de youtube del está y johan en esta ocasión junto con mi querido loberto para hablar un poquito de un tema delicado estamos acostumbrados aquí en el estad y hablar de temas delicados últimamente pero esto ya lleva tiempo enquistado y queríamos un poco tirarnos al barro no loberto cómo estás muy buenas david pues pues bien nosotros que somos gente que evita las polémicas pues pero pero ellas nos buscan que le vamos a hacer es así nos ha tocado cubrir la actualidad pues en estos años convulsos además me has dicho que es un tema que pues que te apetecía meterte en problemas ya hiciste aquel con messi saliste bastante indemne digamos si hiciste el blaugrana que te intenté también que la gente te diera palos también ha salido bastante indemne pues vamos ahora con un tema de del de las 15 más 3 y jorge bilda federación española que bueno es un tema que alguna te puede caer no sí posiblemente pero bueno quién sabe estamos para eso aquí además es un tema que me lo has dicho hoy mismo hemos hecho hemos hecho guión decidimos hecho preparación previa es decir estamos creo que creíble que nuestro prime por lo tanto tengo dudas de que al estad y le quede mucho tiempo de vida es decir esto no lo podremos sostener mucho tiempo si nos pasará como a ronaldiño no brillamos el doble pero nos extinguimos también el doble de rápido bueno pues pues qué se le va a hacer a ver es el es nuestro sino estás dejando caer que que próximas ediciones del estad y sean dentro de una cárcel paraguaya podría ser podría ser yo creo que es el paso que nos falta no ir visitando otros países y ir faltándole al respeto pues pues a otras nacionalidades que es lo que es lo que nos gusta el fondo loberto vamos a comenzar aquí hay gente que nos puede estar viendo que conozca mucho el tema que lo que lo entienda bien y tengo una una opinión formada y simplemente venga a escuchar la tuya y insultarte en los comentarios de youtube como hemos dicho antes hay gente que pueda parecerse un poco a mí que sí que sigue la actualidad de fútbol femenino pero no está ultra entendido de todo es decir que sí pero no que sí que lo sabe de qué va pero no no tiene toda la información posible y luego hay gente que pueda aparecer aquí más acostumbrada al masculino y diga ostia hay movida vamos a escuchar un poquito de qué va no tengo ni idea no tengo opinión formada posiblemente si está rubiales y bilda que no lo conocen pero si está por medio pues a lo mejor van contra de ellos y además este es un canal del base y es muy posible que la postura sea subjetivamente cercana a nuestras jugadoras y al club que también les está apoyando en este sentido pero quiero que me pongas un poquito de contexto y que me expliques un poco el inicio del conflicto y el por qué de ese conflicto y pues básicamente el problema aquí que bueno esto saldrá a la vista varias veces es que normalmente sólo tenemos información de parte casi todo lo que conocemos pues ha venido por gente muy cercana a la federación o por ciertos medios de comunicación muy cercanos a la federación y muy poco de lo que podamos decir es es fiable al cien por cien pero básicamente todo empieza poco después de la eurocopa sabemos que que alexia a unos pocos días del debut se lesiona gravemente del ligamento cruzado y bueno alexia lleva lesionada desde entonces no hace unos días pues ya empieza a hacer trabajo con el resto del equipo qué pasa que poco después de un hay que decirlo así otro fracaso más en una competición importante de la selección española pues salta la noticia y se filtra que que ha pasado algo que que básicamente las que habían ido convocadas no tienen un cambio tienen un cambio se rumorea que lo que piden es la destitución del seleccionador de jorge bilda y pues bueno hay unas horas de hay de muchos dimes y diretes pero que al final lo que vemos es pues una rueda de prensa conjunta con las capitanas como portavoz irene paredes y con jorge bilda al lado entonces básicamente irene paredes viene a decir que en ningún momento piden la dimisión de jorge bilda no sino que simplemente el vestuario pedía unos cambios que luego pues poco a poco se ha ido filtrando o más o menos se entiende que para que sea la selección mucho más competitiva no ya que contamos con algunas de las mejores jugadoras de del mundo concretamente alexia no dos veces balón de oro pues que claro no no puede ser que una generación tan buena de futbolistas estén quedándose siempre a las primeras de cambio fuera de competiciones como la eurocopa y mundial entonces básicamente irene paredes dice eso dice que en el vestuario pues que que bueno que se ha llegado a a un acuerdo para pedir cambios no pero niega rotundamente que sea para pedir la destitución de jorge bilda también se deja entender que irene paredes es un poco la la cabecilla de esto que llaman la rebelión pero yo esto es opinión personal a mí me da la impresión de que irene paredes no es ninguna cabecilla lo que pasa que ella como una de las capitanas o como digamos la capitana del grupo pues es la que tiene que transmitir pues tanto a bilda como a sus superiores pues eso el malestar de del vestuario y ella básicamente es la portavoz simplemente no quiere decir que sea la cabecilla sino que ella transmite un sentir del vestuario a partir de aquí bueno pues se comenta que lo que hace la federación es pilda tiene reuniones individuales con cada una de las jugadoras y algunas de esas jugadoras pues al verse cara a cara con el seleccionador a solas pues reculan reculan y se desmarcan de esta iniciativa que en principio la secundaba todo el vestuario pues un vestuario que está formado básicamente por jugadoras del barça en su mayoría pero que también hay cuadras del real madrid cuadras del atlético de madrid y bueno alguna jugadora más como yo que sé por ejemplo de la real sociedad y nada un poco la cosa queda así en esa especie de intento se comenta de motín de rebelión pero la cosa da un vuelco cuando 15 digamos de esas futbolistas pues se no voy a decir que se niegan porque no se niegan tú no te puedes negar a ser convocada con la selección pero sí que dicen que están en un momento pasando los problemas de bueno que mentalmente no se sienten preparadas para ir a la selección mientras no se hagan esos cambios que ya solicitaban aquí en la imagen pues bueno vemos un poco quiénes son esas 15 que digamos que son las que no dan marcha atrás y las que se mantienen en su en su decisión de mientras no haya cambios pedir no ser convocadas con la selección sí que en ese momento del mail si no me equivoco me puedes corregir es cuando luego hay una especie digamos de filtración de la propia federación a medios afines entiendo que explican un poco los motivos o la falta de motivos querían dejar entrever digámoslo así de las pretensiones peticiones de las jugadoras no básicamente nunca ha trascendido ninguna petición palpable ninguna lo que tú dices una destitución como tal si no mejoras no hablan por ejemplo de simplemente del profesionalismo creo que se está viviendo en el fútbol femenino lo estamos viendo que está ocurriendo ahora pues si no me equivoco en canadá creo que también en perú en francia al final han destituido la seleccionadora y ha entrado herbert renard también un mítico seleccionador masculino que ha estado más en áfrica y tal pero pero vemos como sí que se están dando estos cambios no digamos de un club como el barça acostumbrado al profesionalismo en una liga bastante dispar en este sentido y en una selección que quizás están pidiendo un poco apostar por ellas y apostar un poquito por por darles herramientas no para poder demostrar a otras selecciones que posiblemente ya se sientan superiores que los en el campo no es decir que haya un poquito ese paso adelante que que se piden en clubs también por ejemplo trascendió lo de juis cortés no sabemos exactamente fue un tema profesional sino algún tema más 30 historia que que se han ido rumoreando pero por ejemplo en el real madrid también con david aznar también hubieron tiras ya flojas que al final entró toril es decir que es una cosa que se está viendo en el fútbol femenino recurrentemente porque estamos quizás en esa decisión de amatera profesional típica y que hay momentos que la institución no apuesta tanto como las jugadoras están en ese punto como para para demostrarlo quizás es una sensación así parecida si básicamente es eso porque al principio claro tú lo que comentas también ha tenido pues muchos ecos con lo de con lo de juis cortés juis cortés la etapa pues seguramente más exitosa del barça se corona con juis cortés consiguiendo pues esa ansiedad champions contra 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 el chelsea y y al poco pues bueno después de haber conseguido todos esos éxitos pues nos llega la noticia de que juis cortés no va a ser el entrenador del barça para la siguiente temporada que es cuando entra jonathan giralde y básicamente pues es eso tampoco llegamos a tener nunca claro cuál es el motivo pero parece ser que el vestuario también pues a través de sus capitanas le hace entender al club que juis cortés no es la persona adecuada para seguir a a cargo del equipo y que necesitan un cambio para pues garantizar pues eso la competitividad garantizar que que siga mejorándose la cosa entonces claro con este pasado que tienen alguna de las jugadoras pues ya empezamos a ver esos epítetos de de caprichosas de no sé qué de no sé cuánto de que un poco eso no de que de que empiezan a pedir cosas que realmente no tienen derecho a pedir no cuando sabemos que son jugadoras en principio como tú decías muy profesionales que lo han ganado todo que son reconocidas mundialmente como algunas de las mejores en su puesto y claro el problema viene ahí ¿no? que que esa carta de renuncia que que se ve evidentemente se han puesto de acuerdo porque la redacción es la misma para todas pues se supone que es algo privado que ellas envían por email pero esa carta al poco rato pues aparece en los medios de comunicación pues lo típico los medios de comunicación cercanos a la federación evidentemente la única forma de que eso llegue a los a los medios periodísticos pues es que lo haya filtrado la propia federación ¿no? que sí que una cosa que ha hecho muy bien ha sido todo el rato controlar el relato ¿no? porque al final pedíamos mucho que las futbolistas saliesen a decir algo ¿no? que cuál es el problema si hay un problema concreto ¿no? porque también venimos de una época muy oscura en los tiempos de Quereda ¿no? donde las jugadoras pues se quejaban de que prácticamente había un maltrato psicológico grande ¿no? y jugadoras que en su momento pues como Vero Boquete fueron portavoces y dijeron que esto no podía seguir así pues las condenaron básicamente a no volver nunca con la con la selección y ahora estamos viviendo algo que es bastante parecido ¿no? comentabas los casos de las otras elecciones pues sí pues Canadá por ejemplo se quejaba pues por ejemplo de la brecha salarial Francia también se queja de que de que no estaban alcanzando el nivel también teniendo unas jugadoras de una generación fabulosa de futbolistas y incluso pues eso en Perú también y y la sensación es que al final pasa un poco en todas partes pero los únicos que parece que nos ponemos de parte de la federación somos nosotros ¿no? es aquí en España por lo que sea entonces estás viviendo que eso por ejemplo en Francia acaba con con la destitución de la seleccionadora entra Herber Renard que bueno no sabemos lo que mejorará eso las cosas pero evidentemente es un cambio y aquí parece que no cambia nada no cambia nada y por eso pues no solo esas 15 sino las 15 más 3 que estábamos comentando pues no habían vuelto a una a una convocatoria de la selección pues hasta hasta hace bien poquito Sí de lo que comentas quizás en el comunicado una el tema del relato que explicas también en cierto modo es evidentemente el tema de las filtraciones que al final supieron entre comillas enfrentarse a ellas que también en otras federaciones dices pues oye a lo mejor pues tienen razón vamos a profesionalizarlo vamos a hacer un paso adelante España con las jugadoras que tiene con el núcleo que tiene del Barça pues no puede no aspirar a algo más pues deciden ponerse en contra de ellas con todo lo que también eso puede implicar a la imagen de la federación y supongo que una de las cosas también un poco claves es la postura del Real Madrid es decir como tú bien dices el núcleo quizá de mayor calidad de mayor palmarés y de más contrastadas son las jugadoras del Barça es evidente pero también había un núcleo potente del Real Madrid que en principio en un principio se hablaba de que estaban dentro de ese grupo luego de repente se alejaron de esa postura dicen que Florentino Pérez mandó un mensaje a las jugadoras de no os creéis nuevos enemigos no hace falta no hace falta esta postura eso evidentemente también con el poder mediático que tiene Florentino pues es evidente que no ayudó a las digamos muchas comillas desertoras que mandaron ese mail que se negaban que pedían no ser convocadas básicamente quizá también es una de las claves de esa postura y de dejarlas en esta situación digamos porque en el fútbol femenino quizá no tienen el poder que sí que pueden tener a nivel institución por el masculino y por lo que ha sido el Real Madrid durante toda la historia pero es así y entonces pueden controlar varios medios pueden filtrar pueden hacer varias cosas que han hecho que la situación sea más sostenible y sí que es cierto que yo aquí tengo la duda que ahora el mensaje está calando más de simplemente habíamos pedido unas pretensiones de mejoría de más profesional de tener más herramientas pero en aquel mail se hablaba de que afectaban ciertos comportamientos o ciertos aspectos a su salud mental eso sí que en aquel momento ostras lo que tú dices con lo de Quereda y todo esto dejaba ciertas dudas incluso se sacaron noticias de cosas que hacía Jorge Vilda y tal que digamos o es mi sensación estas 15 más 3 se están alejando un poco del tema mental el tema más Vilda persona y se están centrando más un poco en la federación como tal y en darnos mejores oportunidades para demostrar lo que somos es mi sensación sí a ver claro las razones por las que todos queríamos ver un comunicado era por ver si había una cierta concreción evidentemente cuando cuando a Vilda se le planteó el tema Quereda porque básicamente a Vilda se le pone tras él y son todo gente que viene un poco de la misma cuerda de la misma forma de actuar pues Vilda enseguida salió con la famosa frase del trato exquisito que evidentemente que retaba a cualquier jugadora no sé si lo dijo como tal a bueno pues a fearle a alguno de sus comportamientos también tenemos una prensa que realmente o no o no sabe hacer su trabajo o en su mayoría quiero decir evidentemente siempre hay excepciones que al final todos conocemos o que por lo que sea no quieren estar a malas con la federación cosa que es completamente entendible no hay ningún medio que en realidad quiera ponerse a malas con la federación española porque al final es la que te da las acreditaciones la que te permite las entrevistas la que te permite ir o no acreditada pues eso a Eurocopas mundiales o incluso a estos partidos de preparación pero tenemos un caso muy claro como fue el de Damaris Segurrola que ahora mismo está jugando en el Olympique de Lyon que no es cualquier equipo no es un equipo de medio pelo y que ella cuenta en entrevistas con pelos y señales como Bilda llegó a amenazarla con sus abogados porque ella no respondió a alguna de las convocatorias y eso y directamente la amenazó y ella al final pues ahora está jugando con los Países Bajos tiene también la nacionalidad neerlandesa y bueno se comentaban había rumores de que de que Bilda obligaba a las futbolistas a dejar la puerta de la habitación abierta para que él pudiese no sé pues entrar y y no sabemos qué para no sé si para comprobar que estaban durmiendo o que estaban en la habitación o sabe Dios qué cosa pero bueno tampoco se indagó mucho más en el tema entonces sí que por ejemplo hacía poco una entrevista creo que de Mundo Deportivo con Mappy donde se le preguntaba pues bueno por el tema selección y ella decía que ella había ido pues eso a Eurocopa Mundial y que en ese ambiente de de estrés mental que era imposible sacar lo mejor de que tenían incluso aunque quisieran hacer el mejor de los trabajos posibles pues que había una losa mental que les impedía rendir a tope y claro realmente tampoco se ha indagado mucho más en el tema porque evidentemente las jugadoras tampoco me imagino se quieren meter en charcos ellas tampoco quieren decir una palabra más alta que otra pero pero sí es lo que tú dices también es verdad que por ejemplo si ves el comunicado de las jugadoras francesas de la capitana Wendy Renard y de demás jugadoras que se unen si te fijas no es mucho más específico que el que el de las jugadoras de España es decir no tampoco están pidiendo oye pasa esto 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 y esto no explican algo flagrante algo que digas hostia su petición es totalmente distinta a la de las jugadoras que han pedido aquí en España no entonces te das cuenta de que la Federación francesa al principio también fue un poco reacia hacer movimientos pero bueno han tomado esta medida de cambiar de seleccionador y bueno es un primer paso la solución que ha dado la Federación es pues o con nosotros o contra nosotros y si queréis volver vais a tener que disculparos públicamente por haber montado pues todo esto y luego bueno después de disculparse la decisión sigue siendo de Jorge Vilda es decir si las 15 ahora mismo se disculparan públicamente seguirían teniendo que esperar que Vilda decidiese convocarlas que eso es lo que no está tan claro realmente sí bueno hemos hablado un poco del contexto digamos de cómo ha trascendido todo hemos hablado de las 15 yo creo que dentro de esas 15 cada día que pasa las posturas me imagino que habrán subgrupos de A1 o de A+, pero con opiniones diferentes con posturas quizá más firmes por ejemplo Mappi León decía que evidentemente le hacía mucha ilusión porque estamos hablando de que a expensas hay un mundial es un mundial que claro es el mayor escaparate del mundo es un mundial para jugadoras que encima están en un gran nivel y luego ya aquí puedes discernir un poco el tema de las edades y todo esto que lo hacen mucho más crítico para alguna de ellas es evidente pero de todas formas es perder la oportunidad de ir a un mundial no por una lesión no por algo deportivo sino por unas convicciones que tienes más firmes o menos firmes y aquí supongo que habrá disparidad de opiniones dentro de esas 15 que tú y yo evidentemente no vamos a poder conocer sí que por ejemplo Mappi en medios da la sensación de que es una de las que parece más convencida a que o hay cambios o no vuelve da esa sensación pero ya te digo me imagino que ahí dentro hay un poco disparidad de opiniones entonces creo que es muy importante la figura del más 3 porque creo que sí que pueden ser además son 3 jugadoras capitanas digamos estandartes de la selección en determinados momentos de sus etapas de carrera pero creo que son las importantes porque quizás son nexos de unión entre lo que es la federación y billa y lo que son las 15 además de estas 15 hay muchas jugadoras o que no tienen tan clarísima la convocatoria o que no tienen un estatus actual tan gordo como para tener una posición de poder como pueden tener estas más 3 entonces si te parece empezamos por Jenny Hermoso que si no me equivoco fue la primera en volver porque ahora mismo ha sido Irene Paredes pero Jenny ya tuvo una convocatoria anterior y que supuso para ti porque da la sensación que Jenny en su vida en general ha ido un poco a la suya es decir bueno es Jenny Hermoso ya está no pasa nada pero no creo que sorprenda su convocatoria entiendo que por mucho que en ese momento fuera noticia porque era una de las más 3 digamos la viviste como una opción real de que ella pudiera limar asperezas para que tanto Alexia como Irene en esa condición de más 3 o las 15 pudieran tener algún tipo de acercamiento no mucho la verdad el caso de Jenny es peculiar porque para empezar esas más 3 de las que hablamos que son Jenny Hermoso Irene Paredes y Alexia ninguna de las 3 digamos firmó ese comunicado o compartió ese comunicado digamos la clave del más 3 es decir las 15 firmaron el mail aquel que luego se filtró las más 3 digamos que han sido las representantes de 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 esta más 15 pero realmente ellas no firmaron el comunicado es la diferencia había las dudas si Alexia no lo firmaba por el tema de la lesión si Irene no lo hacía porque como condición de capitana y de representante se daba por hecho que estaban dentro de las más 15 bueno pero al fin y al cabo las 3 no firmaron el comunicado eso es eso es entonces Jenny pues bueno es una jugadora que que siempre ha ido un poco a la suya ¿no? evidentemente y ¿qué pasa? el caso con Jenny fue que en la Eurocopa ella se lesiona ya está convocada para jugar la Eurocopa y se lesiona como parece que su lesión va a alargarse pues Bilda decide dejarla fuera de la convocatoria para traerse a otra ahora mismo no recuerdo si fue cuando convocó a Terea Belleira o cuando convocó a Mayur que habían quedado fuera pero vamos básicamente Jenny se queda fuera y Jenny pues básicamente se vuelve un poco beligerante contra esa decisión ¿no? empieza a comentar que que bueno que no sé como que parece que que se le hacía venir muy bien lo de haber tenido esa lesión para dejarla fuera ¿no? que había mucho interés en deshacerse de ella y que aprovechan esa lesión para que no vea la Eurocopa entonces después de haberse puesto así pues sí que luego pues ya ella porque a mí me da la impresión de que Jenny es un poco de mecha corta ¿no? de que por lo que sea claro por lo que sea es un poco de mecha corta entonces se le calienta la boca rápido pero luego ella sí que posteriormente fue reculando y hablando de que de que bueno de que mucha ilusión volver a la selección de que de que para ella la selección es lo más grande bueno lo típico ¿no? que defender a a tu país y tus colores como allanando un poco digamos ese mal rollo que había dejado pues diciendo eso que básicamente la habían echado de de la selección aprovechando su lesión entonces para mí bueno no representa gran cosa en cuanto a limar esas asperezas con las 15 porque yo creo que Jenny siempre ha sido una jugadora de de buscar lo suyo y poquito más y sí que es una jugadora pues que que si hay algún charco pues normalmente le gusta meterse de cabeza en él entonces yo bueno es una jugadora que le gusta a Vilda además ahora aunque está está en Pachuca está jugando fuera de de nuestro país pues por lo visto está haciendo buena temporada no sé si es la segunda máxima goleadora y es una jugadora que bueno que por galones por experiencia y por calidad Vilda piensa que todavía tiene cosas que aportar y bueno básicamente la convoca no veo mucho más ahí vale antes de pasar a Irene que quiero también comentarte una cosa que he leído en esa relación de Jenny e Irene quería preguntarte un poco por la situación de Alexia hemos dicho que ella con la grave lesión de rodilla evidentemente no juega la Eurocopa eso de todas formas le permite igualmente ganar el Debest balón de oro y tal por la temporada que había hecho con el Barça que fue tremenda fue una salvajada lo que ha quedado digamos un poco en el olvido por esta dramática lesión y la verdad que con lo buena que es y lo que se le admira pues da la sensación como que lleva más tiempo aún es decir que cuando se le ve realmente públicamente digamos que Alexia sí que ha demostrado digamos corrígeme vuelvo a decirte si me equivoco sí que ha demostrado un poco su postura cercana a las 15 más que a la federación pero sobre todo digamos que ha sido más manifiesta en el sentido de que va muy unida a Irene es decir que podemos decir que sí con las 15 pero sobre todo con Irene es una sensación así o tú ves que está con las 15 no lo sé la verdad sí que sí a ver evidentemente yo creo que ella las declaraciones que siempre ha hecho igual que las que veíamos en el documental es que la selección no está haciendo las cosas bien es decir la federación no está poniéndole los medios suficientes a las jugadoras para que saquen lo mejor que tienen y yo creo que esa es la sensación que tenemos cuando oímos hablar a Alexia ¿qué pasa? que Alexia evidentemente tampoco es una jugadora que se caracterice por unas declaraciones incendiarias Alexia es una jugadora que siempre está en su sitio siempre da una imagen como muy institucional y no hace declaraciones ni muy altisonantes ni muy grandilocuentes entonces sí que puede que esté espiritualmente con las 15 en el sentido de yo también creo que hay que hacer cambios lo que no sabemos es si está de acuerdo con la forma de proceder eso es la duda que nos queda es decir oye pues estoy de acuerdo con vosotras pero quizás creo que no es la manera de hacerlo desde fuera digamos dejándose ahí en un artículo Roberto de Yorkoyen en el país hablaba de que la federación señalaba entonces en los inicios es decir volvemos al tema del mail como líderes de la revuelta a Itana Bonmati a Mapileón a Sandra Paños a Patrick Guijarro y a la que sitúan también es Alexia Putellas es decir que sí que digamos que que el hecho de no haber firmado el comunicado está en esa posición digamos de ser convocable en cierto modo porque más o menos así lo parecen las convocatorias de Jenny y la actual de Irene y veremos si tanto ahora Irene como la propia Alexia sirven estas sí como de un nexo de acercamiento entre las 15 y la federación Ibilda pero la situación de Alexia yo creo que como tú bien dices no sabemos exactamente hasta qué parte está con las 15 o no no sé si cuando llegue el momento de su convocatoria lo veremos o esperemos que ya se haya resuelto antes pero pero esta situación con Alexia digamos un poco que no sabemos muy bien por dónde va a tirar pero corrígeme también otra vez si me equivoco pero da toda la sensación que si vuelve se encuentra bien y deportivamente está bien a la que sea convocada acudirá a la selección o me equivoco pues es un poco la duda que nos queda ¿no? yo entiendo que la figura de Alexia es una figura capital para la federación ¿no? porque quiero decir evidentemente cualquier convocatoria te dejes a unas o te lleves a otras siempre va a tener su cierto grado de polémica esta vez sí que es verdad que hay evidentemente de esas 15 seguramente hay unas cuantas que ya es fácil que no volviesen a la selección estoy pensando por ejemplo en Andrea Pereira que está jugando también en México seguramente no volvería quizás pues yo que sé Leila Guajavi o Lucía Rodríguez incluso Laia que están jugando fuera están jugando en la liga inglesa bueno que hay ciertas jugadoras que quizás no sé si decir que se les ha pasado el el momento de la selección pero pero bueno que son jugadoras que quizás tuviesen mejor sustitución ¿no? evidentemente sustitutas de Mappi de Aitana no sé de incluso de Mariona de Patri ostras es muy difícil de encontrar entonces claro Alexia yo me imagino que primero es una herramienta de mucha presión y Bilda prácticamente está obligado a convocarla básicamente por eso porque es la mejor cuadra del mundo y la federación no se puede permitir el lujo de no llevársela y por otra parte me imagino que también Alexia como imagen de muchos patrocinadores pues también es un reclamo importante que no se puede dejar pasar ¿qué es lo que va a decidir ella? no lo sé según lo haga pues yo me lo tomaré de una forma o de otra desde luego ya te digo yo ahora mismo creo que no hay ningún cambio suficiente que justifique que las 15 diesen marcha atrás o que Alexia si está de acuerdo con ellas accediese a ir convocada pero de nuevo como hay tal opacidad y no sabemos lo que está pasando pues no sabemos si se están dando pasos en ese sentido o no se está dando ningún paso pues ahora vamos a la protagonista realmente del vídeo del momento que es Irene Paredes según Maika Jiménez en relevo explicaban que la vuelta de Jenny sí quedaba a pie a la vuelta de Irene es decir que sí que había servido según ella el retorno de Jenny como para acercar posturas de cara hablaban solo de Irene Paredes Irene Paredes en mi modo de ver sí que da la sensación que va un poco como ya lo fue como portavoz de estas 15 como de de esta demanda digamos sí que su retorno digamos su vuelta a la selección sí que puede dar visos de que haya algo más es decir el de Jenny Hermoso habían dudas digamos que ya sus acciones en la Eurocopa en la no convocatoria eran individuales no eran colectivas entonces digamos que Irene Paredes sí que puede pensar digamos en el resto del grupo aquí tú tienes cierta esperanza de que con su retorno sí que se puedan limar ciertas asperezas o a lo mejor hacer que la federación haga algún cambio aunque sea de cara a la galería para arreglar un poco la situación y que vuelvan estas 15 ahí como lo ves claro es que el problema aquí es lo de siempre no sabemos nada si nos ponemos optimistas pues podemos ver eso como que que básicamente es una forma de tender puentes hacia las jugadoras digamos más beligerantes primero te llevas bueno lo de Jenny creo que que no tiene importancia para el resto de las 15 la verdad lo de Irene además con el asterisco de que Irene de esta parte más beligerante y también a su vez más importante comparte equipo es decir que entiendo que la vuelta de Irene habrá sido compartida en vestuario explicada entiendo muy detalladamente a estas otras compañeras para básicamente no ser una traidora al uso y haberlas dejado tiradas en la cuneta a ver yo entiendo que básicamente el papel de Irene Paredes en la rebelión por llamarlo así básicamente era de portavoz de oye tú eres la portavoz del equipo eres la portavoz del vestuario porque eres la capitana el sentir general del vestuario es este entonces tú como capitana tu deber es transmitirlo puedes estar de acuerdo puedes estar no de acuerdo puedes estar a favor de cómo se están haciendo las cosas o puedes estar en contra pero como capitana es como cuando eras el delegado de clase pues a ti te toca el marrón de comunicarlo ¿quiere decir que seas el cabecilla? seguramente no pero evidentemente como capitán es tu responsabilidad no es no es solo lo bonito de llevar el brazalete sino que también pues en los malos momentos tienes que erigirte como el portavoz del vestuario y este es el caso de Irene Paredes pero a mí me da la sensación de que Irene no es de las que de las que quería que esto acabase así es decir quizás también quiere cambios pero yo creo que la forma de proceder del vestuario quizás ella no la compartía entonces en ese sentido veo lógico que vaya porque ella realmente nunca fue una de las cabecillas nunca fue una de las que de las que firmó esa carta básicamente ella no estaba yendo convocada pues me imagino que como castigo como castigo porque porque tampoco públicamente ella dijo nunca yo estoy a favor de la federación que a lo mejor es lo que quería la federación lo que quería Bilda entonces tampoco al haber estado entre dos entre esos dos grupos se ha visto un poco castigada relegada claro y es a mí es a mí un poco lo que me llama la atención porque realmente la figura de Irene Paredes fue un poco vilipendiada desde evidentemente desde la federación que fue la que la señaló porque los medios de comunicación básicamente están comentando lo que lo que la federación les da y básicamente a ella se la señaló como la cabecilla y sobre ella cayó pues todo el peso de bueno pues de todo ese de esa campaña que se hizo de tildarlas de caprichosas y de y de motín y realmente no fue hasta ahora pues me imagino como un poco como castigo como mira te damos un golpecito en la mano ahora te volvemos a convocar pero no lo vuelvas a hacer si eso acerca posturas con el resto de de las 15 yo no lo sé ojalá en el sentido de que pues a mí no me gustaría ver una selección española sin las mejores futbolistas de o algunas de las mejores futbolistas pero por otra parte estamos en lo mismo cuando se dice pues con medios desde como por ejemplo Relevo ya que nombrábamos antes a Maika que que el sindicato de las futbolistas estaba trabajando en arreglar el conflicto que estaba habiendo conversaciones y de repente pues te sale Aitana o en estas entrevistas diciendo que ella no tiene constancia de que se hayan acercado las posturas en absoluto pues quiero decir alguien está mintiendo y no creo que que por ejemplo Aitana tenga ningún motivo para para desmentir que haya conversaciones si las está viendo de verdad entonces no sé yo tampoco soy muy optimista en este sentido de que se estén acercando posturas si al final para para ir cerrando básicamente del grupo de las 15 lo que decíamos habrán posturas diferenciables entre ellas y que posiblemente con el paso de los días meses vaya incluso variando más es decir que veremos al final si de esas 15 se reclutan a una parte de ellas que esto parece en cierto modo factible sí que creemos que por lo que saco de conclusiones que Irene Paredes siendo capitana de la selección siendo capitana también del Barça pues sí que es un buen puente hasta que Alexia no esté recuperada que quizás sea el puente definitivo quizá con la vuelta de Irene vemos que aparte de jugadoras sí que se la recupera entonces ahí es un poco lo que decíamos antes un poco el relato de cómo se va a vender esta vuelta la federación como tú bien dices tampoco ha hecho gran cambio Bilda es un tío que tampoco públicamente va a bajar su discurso porque ya lo hemos visto y encima con la vuelta de Irene Paredes ha medido mucho sus palabras de que era convocable de que bueno de que estaba comprometida es decir son palabras que él a las 15 las tacha de no convocables es decir a ella habla de convocable entonces que mide muy bien sus palabras y estamos en esta situación veremos qué va ocurriendo la federación y Bilda yo creo que están impasibles en este sentido que mantienen muy fuerte su postura y me imagino que dentro de las 15 habrán posiblemente dos o tres jugadoras muy posiblemente dentro del Barça que tengan una postura también muy enrocada yo creo que el primer paso de Irene sí que puede dar pie a que vayan acudiendo parte de estas 15 no la totalidad yo ahí espero que quizá con Alexia que quizá tiene más poder y quizá también conoce más a estas jugadoras pues pueda ser el puente definitivo pero veremos qué va ocurriendo también veremos la postura ahora de Irene que si ya antes era difícil volviendo a la selección sin todas sus compañeras del Barça creo que tampoco va a ser una postura fácil iremos viendo semana a semana Roberto qué va ocurriendo hemos querido hacer aquí un poquito este vídeo poniendo un poquito en contexto y en lugar un poco de actualización de la situación actual y sobre todo con la entrada de Irene al juego a la convocatoria sí que es un movimiento en el ajedrez que no es definitivo pero sí que es muy importante si vamos viendo cambios de posturas o declaraciones o nuevas convocatorias pues si te parece volveremos a hacer una actualización e iremos viendo si por fin la selección vuelve a contar con las mejores jugadoras sobre todo de cara al mundial que bueno que España al final lleva lleva el núcleo más grande de un Barça campeón de Europa y que está opositando y es top 3 favoritos digamos a también a pelear estas champions ¿no? veremos hay que recordar que eso que realmente el mundial se disputa en julio que el 11 creo que es de junio es la fecha límite para anunciar la convocatoria y que todo tiene que estar resuelto para esa fecha límite del 11 de junio claro quedan muchas dudas si las 15 digamos se echan atrás o si llega algún tipo de acuerdo que pasa con otras 15 de ir todas que estaban yendo hasta ahora a la selección tampoco va a sentar bien en la selección claro es más de media convocatoria entonces claro claro es que hay muchas aristas en el tema y sí que es lo que tú dices que de esas 15 hay algunas que quizás ahora deportivamente no cuentan pero de esas 15 podemos decir que 8 posiblemente sí que son importantes es decir que bueno claro entonces imagínate y encima ya empiezan a haber ciertas tirantes entre Barça y Madrid bueno puedes darle mal es una situación muy compleja y con la poquísima información fidedirna que tenemos pues el análisis es muy difícil puede pasar cualquier cosa y de hecho pasará cualquier cosa porque estamos acostumbrados a eso en la federación has dicho la palabra análisis por suerte nosotros aquí no analizamos mucho y venimos a divagar aunque no es lo nuestro la verdad no nos hace falta información fidedigna Roberto bueno ni a nosotros ni a otros muchos medios la verdad esto por lo menos nosotros vamos de frente ¿no? eso es eso es Roberto un absoluto placer igualmente vamos a ir haciendo algún que otro vídeo y iremos escuchándoos a vosotros en el en el pioneras como cada casi cada lunes que la verdad que que es muy chulo y encima el Barça está está muy bien y fui el otro día al campo a ver a Roma y es equipo que que desprende aroma de campeón está ahí esperemos que estas idas y venidas con la selección no enturbien el buen ambiente del vestuario sí por mí como seguidor del Barça pues no me importaría que esto se mantuviera unos meses más claro Roberto un placer un abrazo adiós chao Barça ya podemos celebrarlo aquí Barça Barça ya dores a distancia